El gobierno de los Estados Unidos propone un plan para la transición democrática de Venezuela. Señores, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Pues en medio de toda esta coyuntura social, política, económica y en salud que está atravesando Venezuela, pues todavía los problemas políticos no se detienen. Y el gobierno de los Estados Unidos propone un plan para la transición democrática en Venezuela. El portavoz del gobierno de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este martes 31 de marzo un proyecto para restaurar la democracia en Venezuela y poder convocar elecciones presidenciales libres. Este programa consta de 14 puntos que requerirá que tanto Maduro como Guaidó se aparten de la dirección del país. ¿Qué les parece esto? O sea, Estados Unidos está proponiendo elecciones presidenciales para salir definitivamente de este narco régimen como Estados Unidos siempre lo ha denominado. Pero están proponiendo esta salida del régimen a través de elecciones sin contar con la presencia ni de Maduro ni de Guaidó. ¿A qué estarán apostando? Pues no lo sé, vamos a leer la noticia. El gobierno de los Estados Unidos propuso un plan para la restauración de la democracia y libertad en Venezuela denominado Marco para la Transición Democrática, el cual insta a Nicolás Maduro y al presidente encargado Juan Guaidó a hacerse un lado para que nuevas autoridades elegidas por la Asamblea Nacional conformen un Congreso de Estado que, entre otras medidas, convocará unas elecciones presidenciales libres y democráticas. El plan fue presentado este martes 31 de marzo por el secretario de los Estados Unidos Mike Pompeo y consiste en 14 puntos. Estos puntos pues se los vamos, vamos a desglosar, aquí ya los tengo. Vamos a desglosarlos y analizarlos paso a paso. Vamos a ver si el tiempo del video nos permite pues hablarlos. Pero, ¿qué opinan ustedes entonces de una transición política? En Venezuela, sin Juan Guaidó y sin Nicolás Maduro. Yo quiero leer sus comentarios en la caja de acá de YouTube y de Facebook. Vamos a ir, vayan comentándolo mientras desarrollamos este material. El primer punto es la restitución de la Asamblea Nacional. La restitución de la Asamblea Nacional. Mediante el retorno pleno de todos los miembros de la Asamblea Nacional, elegidos democráticamente en las parlamentarias del 2015, se debe eliminar la orden de desacato. Se restaurará la inmunidad parlamentaria y se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente. Estados Unidos levanta las sanciones personales a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que en años pasados, el gobierno Nicolás Maduro creó lo que sería la Asamblea Nacional Constituyente. A partir de allí, ellos pusieron sobre la Asamblea Nacional a este órgano. Es decir, la Asamblea Nacional debía seguir instrucciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Y esta no fue elegida por el pueblo, a diferencia de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional tradicional, que son 169 diputados elegidos democráticamente por 30 millones de... Bueno, mentira, por 19 millones de votantes venezolanos en su totalidad. Pero entonces Estados Unidos dice, bueno, chamos, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a restituir la Asamblea. Todos nuestros diputados vuelven a la Asamblea sin miedo a que los ataquen, a que los agredan, sin que le levantemos la inmunidad, sin que el gobierno de Maduro le levante la inmunidad parlamentaria. Y además necesito que me disuelvas a la ANC. Disuélveme a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no quiero que exista. Si lo haces, a todos tus funcionarios de la Asamblea Nacional Constituyente, yo le levanto las restricciones en Estados Unidos. Y pueden ir, sacar su platica. Pueden ir a Estados Unidos, a Disneylandia, comprar en Amazon. Bueno, no sé si van a querer ir a Disneylandia o si Estados Unidos lo va a dejar, ¿no? Pero por lo menos sí le va a levantar las sanciones. Este es el primer punto. Pero el segundo punto es la liberación inmediata de todos los presos políticos. Recordemos que en la actualidad Venezuela, y según el foro penal venezolano, existen más de 360, aproximadamente, más o menos 360 políticos presos por diferentes índoles en Venezuela. Aunque Venezuela dice que Venezuela no tiene presos políticos, pues, no, bueno. El foro penal venezolano dice que sí. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dice también que los hay, que sí, los sí existen. De hecho, cuando Michelle Bachelet visitó Venezuela, los vio. Y lo destacó en su informe. El segundo punto sería, nuevamente, repito, la liberación inmediata de todos los presos. El tercer punto sería el desalojo de todas las fuerzas de seguridad extranjeras, a menos que cuenten con la autorización de las tres cuartas partes de la Asamblea Nación. Tienen que irse todas las fuerzas de seguridad extranjeras, personal extranjero que esté en el país, rusos, cubanos, etcétera. Tienen que irse. A menos que sometan una votación dentro de la Asamblea Nacional y las tres cuartas partes, como siempre se ha hecho en Venezuela, digan, no chicos, sí, se pueden quedar. Quédense para que nos colaboren. Solamente así. Si no, chao pescado. El cuarto punto es la elección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Esto es muy importante. Y autoridades del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional. Tras la elección de los nuevos integrantes del CNE y el TSJ, Estados Unidos levantará también las sanciones a los exmiembros de ambos entes. Oye, pero esta propuesta yo creo que suena bastante interesante, ¿no les parece? Remover a toda esta plaga y que la Asamblea Nacional sea quien diga, mira, los nuevos integrantes son estos, estos y estos para el CNE y los nuevos integrantes del TSJ son estos, estos y estos. Antes de que, como se me está corriendo ya mucho el tiempo del video, voy a acelerar un poquito las, o los otros puntos, ¿ok? A ejecutar. Estados Unidos solicita también la instauración de un nuevo Ejecutivo Nacional. Los parlamentarios de la Asamblea Nacional deben abordar o aprobar la ley del Consejo de Estado, la cual incluye la creación de un Consejo de Estado que se convertirá en el nuevo Poder Ejecutivo. Las coaliciones de partidos que cuenten con un 25% de representación en el Parlamento podrán seleccionar a los miembros de dicho Consejo, uno de los cuales debe ser el gobernador. Estos cuatro miembros elegirán a un quinto representante que será designado como secretario general y actuará como presidente interino hasta las próximas elecciones, en las cuales no podrá participar como candidato. Esto de alguna manera evidentemente deja fuera del juego a Juan Guaidó como presidente desde ese momento hasta las elecciones. Sin embargo, como candidato sí se puede postular y ya van a escuchar. Se excluyen como miembros de este Consejo de Estado a los parlamentarios de la Asamblea Nacional y a los magistrados del TSJ o Tribunal Supremo de Justicia. Un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAN, será asesor militar. Piden también facultades conferidas al Consejo de Estado. Todas las facultades de las que goce el presidente de acuerdo con la Constitución Bolivariana de Venezuela serán transferidas al Consejo de Estado. Estados Unidos y la Unión Europea retirarán las sanciones a quienes se les haya impuesto por ocupar cargos presidenciales. Es decir, a Nicolás Maduro le van a levantar las funciones. Suspensión de sanciones a empresas estatales Una vez que esté constituido el Consejo de Estado las fuerzas extranjeras de seguridad hayan desalojado el país, se levantarán las sanciones de los Estados Unidos al gobierno de Venezuela, a las empresas petróleos de Venezuela y al sector petrolero. También otro punto es el nuevo gabinete ministerial. El Consejo de Estado haciendo uso de sus facultades presidenciales nombrará un nuevo gabinete de ministros. Estados Unidos levantará las sanciones a todos aquellos ex ministros a partir de ese momento, así como a los miembros de la Fuerza Armada. También apoyo a la comunidad internacional. Los países del mundo brindarán apoyo económico, humanitario, electoral, de desarrollo y seguridad con énfasis en el sistema médico y de suministro de agua y electricidad. Se iniciarían negociaciones con el Banco Mundial, el Foro Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los últimos dos puntos son elecciones generales. El Consejo de Estado convocará unos comicios presidenciales y parlamentarios que cuenten con observadores internacionales, que avalen la imparcialidad de los resultados. Luego de esto, Estados Unidos retirará el resto de las sanciones impuestas. Oye, es una buena oferta. Recuperación de la economía. A través de la creación de una comisión bipartidista en la Asamblea Nacional, se plantearán las soluciones que permitirán rehabilitar la economía venezolana en el refinanciamiento de la deuda exterior. El documento emitido por la Secretaría de Estado incluye como garantías de este proceso que tanto los gobernadores, alcaldes y el alto mando militar se mantendrá durante el periodo de transición. Estos son los 14 puntos del plan que tiene Estados Unidos para restaurar la democracia en Venezuela. ¿Funcionará? ¿Lo acatarán? El punto más importante acá es que le levantarán las sanciones al gobierno o a los funcionarios del gobierno que decidan acatarla y abandonar sus puestos en el gabinete presidencial. Señores, somos Hechos Internacionales. Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Gracias.